Bueno, este 20 de octubre a las 21 horas en el Don Bosco Teatro vamos a tener en Bahía Blanca la gira mágica y más allá de todas las presentaciones que pueda hacer, yo les quiero decir que para mí la mágica es ella, estoy hablando de Patricia Sosa. ¿Cómo estás Patricia? Gracias, gracias mi vida, gracias. Bien, estoy muy bien, muy bien porque estoy saliendo de gira, estoy tocando canciones nuevas, canciones viejas, esa es mi vida. Bien, y se te nota, las oportunidades que he tenido de charlar con vos y de charlar con Oscar también, se los nota que son muy buena gente, muy divertidos, muy amables y que la pasan muy bien haciendo lo que hacen. Mirá, nosotros tenemos como filosofía de vida tratar de ser empáticos con la gente, con la comunidad, crear comunidades, ¿sabés? Que el lugar donde vayamos tratemos de plantar una semilla, porque estamos en un mundo que todo es muy efímero, es muy rápido, no puede ser que te pidan que un video que hagas en los cinco primeros segundos tiene que llamar la atención porque si no la gente se desconcentra, ¿viste? Bueno, déjenselo para otros, nosotros no podemos pertenecer a esa tropa, tenemos que ir despacio tratando de generar en serio comunidades, miradas, cosas, cosas que nos están faltando, que a mí particularmente me hacen muy bien. Lo sé y lo he vivido en persona con ustedes dos, sobre el final de la nota les voy a recordar por qué, sobre todo a vos, Pato, pero esto que decías recién, vos sabés que me pasa en los momentos que presencio un recital tuyo, me ha pasado a hacer este ejercicio de cerrar los ojos y sentir que vos estás abajo con nosotros, ¿cómo lográs eso? Mira, te juro que me das una alegría enorme, porque cuando es todo para mirar, a veces el sentimiento no te cala tan hondo. Yo lo que quiero es que mis espectáculos sean una oportunidad, un evento, una experiencia. Entonces, que si bien hay canciones que están lindas, mirar y ver lo que sucede, en otras que te calen tan hondo que vos puedas cerrar los ojos. Cuando yo veo al público que tienen los ojos cerrados, digo, no te puedo creer, ahí estoy adentro tuyo y eso me encanta. Creo que parte del estímulo que uno tira de arriba del escenario, cada uno de nosotros cumple un rol, tanto yo como dueña del don, porque no es mío, yo soy solamente portadora, como responsable del don, como los que estamos arriba del escenario, como cada una de las personas que entró, porque cada una es una individualidad. Yo no veo una masa, yo veo a las personas que vienen con una historia, con un pasado, con un dolor, con una ilusión, y vienen ahí a tratar de relajarse un rato, a dejar cosas afuera y a ver qué pasa. Y entonces cuando es ese a ver qué pasa, ven que desde el escenario salen sentimientos genuinos. Entonces lo que vuelve son sentimientos genuinos. No hay nada careta, no hay ninguna careteada, no hay nada que te quiera vender que yo no lo tenga muy adentro y no lo haya comprado antes. Es todo muy genuino. Lo sé en primera persona. Nombrabas y nombraste en plural quienes estamos en el escenario, ¿no? Ahora te voy a preguntar por el resto de la gente que te acompaña, pero me quiero detener en Marta Mediabilla. Sí, en Marta. En Marta Mediabilla, es tu hija. Marta es mi hija. Marta cantó conmigo desde que tenía Ponele 16 años. Bien. Terminaba de secundario, vino a hacer coros, canta muy bien, gran cantante. ¿Vos sabés qué? Marta es actriz y es arteterapeuta y profesora de teatro. Empecemos por ahí porque es una chica grande. Pero ahora le pregunté si quería sumarse a la gira mágica y, bueno, pudo hacerlo. Yo antes cumplía más que nada con el rol de mamá porque me daba vuelta a ver si tenía bien puesta la tarima, si había bicho, si estaba bien iluminada, si el micrófono correspondiente, si tenía línea. La verdad que no estaba muy tranquila. Pero ahora, grande, responsable, profesional, es un soporte mío maravilloso, un soporte de canto maravilloso. Marta es soprano, yo no. Entonces necesito, cuando necesito las voces agudas, va Marte arriba, ¿viste? Está muy linda la dupla. Qué lindo eso. ¿Vos sabés qué? Te iba a comentar esto, que cuando vino Hilda, con Hilda canta Charlie. Qué lindo espectáculo, ¿eh? Claro, tremendo. Uno de los temas que cantó con Mía, con su hija. Con Mía Folino, sí, su hija. Claro, fue tremendo. Y las vi a las dos, sobre todo a Hilda, que tenía una cara esa baba de mamá, ¿viste? De decir, estoy cumpliendo mi sueño de cantar con mi hija. ¿Cuál es la sensación de Patricia de cantar con Marta? Mirá, es lindo porque compartís otras cosas. Ya a esta altura del partido donde Marta es grande y yo también, somos compinches. No te diría que somos amigas. Ella es mi hija y yo soy su mamá. Pero las giras nos agarran hablando de temas profundos, de temas triviales, jugando, afianzando el vínculo madre-hija, que está precioso. Y si la música nos une, mejor. Y yo tengo una total devoción por Marta y sé que las cosas que ella va a hacer, tanto arriba del escenario como fuera del escenario, siempre me van a enorgullecer. Y que le gusta. No hace cosas que no le gusten. Y eso está lindo. Eso es lo mejor. ¿Y qué otros músicos te acompañan, Pato? César Cirera en guitarra, Gustavo Chuliano en bajo, Mariano Mere en teclados, programación de computadoras, dirección y todo eso. Y Marta Mediavilla en coros, Pablo Garrocho en batería. Es mi banda de siempre. Es mi banda de hace tantos años. Y bueno, con los cuales me siento muy protegida, la verdad. Muy, muy protegida. Porque aparte, viste, armar un repertorio, cuando vos tenés tantos discos grabados, tantas canciones que la gente quiere escuchar, es muy difícil. Más que nada cuando querés dejar un mensaje también. Porque no quiero que esto sea, flu, canté canciones, me fui, chao. No, quiero que todo esté hilvanado por algo. Entonces, yo lo llamo y le digo, bueno, armé este repertorio. Y estoy tranquila, porque hacemos un ensayo y como tocan conmigo de toda la vida, saben lo que hay que tocar. Si hay que cambiar cosas, se cambian enseguida, no hay problemas. Ningún tipo de problemas. Y subir al micro de gira es maravilloso. Yo no sé si allá voy conmigo, pero creo que voy en avión y la verdad me revienta. Que yo quiero, no, a mí, yo soy más hipona, viste, a mí me gusta ir en el micro, me gusta ir tomando mate, me gusta ir charlando, tocando. Te llevé en mi auto desde el Hotel Argos a la FISA, por eso, ahí estaba la anécdota. No, y ha habido en avión o ha habido en el micro? Fuiste en el micro esa vez. A mí me parece que ojalá, cruzo los dedos y tengo que ir en el micro, porque yo voy de gira. Claro. Voy de gira, estoy en el medio de otros lugares. Sí, 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 te gusta eso. Claro, ay, ojalá que vaya de gira. Aparte, yo cuando subo al micro y tengo mi cucheta para dormir, ese movimiento del micro es la cuna, ¿entendés? Es la cuna. Es cierto, es cierto. Sí, yo me duermo todo, me encanta. Qué lindo. Y sentir que los chicos están abajo, tocando, doble piso, tocando y charlando. Mate. Y por alguna amiguita, querés un mate, viste, está buenísimo, está buenísimo. Pato, en alguna nota, recuerdo que vos dijiste que es muy importante lo que vendrá para un artista. ¿Cuál es la importancia de ese qué vendrá para el artista? No me acuerdo haberlo dicho, realmente, no me acuerdo. Pero porque a mí siempre el altísimo me mandó cosas mucho más grandes de las que yo esperaba. Entonces, para mí lo que vendrá es lo que me manden. Perfecto, qué bueno. No laburo mucho pensando en el futuro, si esto va a pegar, si por el camino que voy. No, para eso está Oscar, para eso están los productores, viste. Yo no, yo laburo para mí, para el aquí y ahora. Todo lo demás está digitado por sus fuerzas superiores. Yo largo lo mío, cuido mi don, hago mis canciones, compongo y digo, Dios mío, ¿qué me tenés reservado para mí? Ya está, el resto es absolutamente causalidades y fortuitos. Porque, ¿sabés qué? Si uno se pone a pensar siempre en lo que vendrá, termina muy estresado. Y generalmente termina muy agobiado. Y es lo que no quiero. Es lo que no quiero para mí. Comparto plenamente ese pensamiento. Y es mi modo de vida también, lo comparto plenamente. Y sí, vivir más relajado, porque si no, no se puede. Total, totalmente. Porque lo que vendrá, decime qué es lo que vendrá. Nadie lo sabe. Nadie lo sabe y bueno, uno hace lo que puede. Tal cual. Te corro un poquito y quiero ir casi necesariamente a hablar de Nómada y Soul y de La Torre. Estamos hablando de los 80, en ese momento, momento difícil para las cantantes mujeres, ¿no? Tanto, tanto hombre. Y quiero preguntarte cómo ves, si se ha modificado en lo que vos hubieras querido, el momento que hubieras querido vivir, en que las mujeres no tuvieran que ser ninguneadas o avasalladas en el ambiente del rock o en cualquier otro ambiente. En cualquier otro ámbito. Exacto. En cualquier otro ámbito. Mirá, me acuerdo que tuve que hablar en el Senado de la Nación, antes de la pandemia, pidiendo que se nos apruebe una ley. Mirá, 40 años pidiendo que se nos apruebe una ley donde se nos permita al 30% de mujeres ocupar espacios en los festivales. Y yo me pareció tan vintage. Una antigüedad terrible. No había manera que entendieran. Una antigüedad terrible. Y yo les dije, miren, me puse poética, ¿no? Y les dije, cada uno de nosotros venimos con un talento. El talento viene en forma de semilla. Si uno no tiene el jardín para plantar esa semilla, la semilla se te va a perder, se te va a pudrir y no va a florecer nunca. Entonces, lo que le estamos pidiendo es un 30% del terreno para poder plantar nuestra semilla. Y un tipo me dijo, ¿pero usted no cree que al escenario tiene que subir solamente la gente que tiene talento? Sí, la gente que tiene talento nunca se va a descubrir si no siembra su semilla. Solamente un 30% del terreno. Yo después decía, ¿me habrá entendido el chabón? Porque era uno más burro que el otro. Claro, ¿me habrá entendido? Con esta metáfora que le mandé yo. Y sí, se firmó la ley. De ahí a que se cumpla, no solamente mujeres front women, sino técnicas de sonido, músicas, asistentes de escenario. Viste, un montón de pibas. Bueno, sí, aunque sea que pongan a las pibas nuevas abriendo las aperturas de conciertos grandes. Viste, bueno, de a poquito, de a poquito. En la época mía era muy difícil, pero yo no les echo la culpa a los pibes porque éramos todos muy chicos. Era todo muy nuevo. Entonces, claro, dirían, ¿qué hace esta piba acá? No se les ocurría que alguien podía decir, bueno, voy a agarrar un micrófono, chao, me mando, viste. No, no era machismo eso. Era no saber. Realmente no saber. Entonces, tratar de ubicarte en un lugar donde no fueras las minitas de los músicos, o eras un artista, era tener cara de culo permanente y vivir en soledad. Porque ahí pasaba una cosa, o eras la minita de los músicos, o eras amiga de la droga, viste. Y yo no era ni una cosa ni la otra. Entonces, bueno, nada, yo me hice mi mundo, siempre, gracias a Dios, de un mundo espiritual muy profundo. Y estaba muy bien en los cuartos de los hoteles, componiendo, viajando, comiendo con algunos músicos, viste. Estaba muy bien. Fue un momento de soledad. Ahora lo que veo es que hay muchas pibas, es decir, hay como dos niveles. Hay muchas pibas que la siguen peleando desde abajo y que les cuesta, pero la hacen. Y otras pibas que hacen otro tipo de música que tendrían que tener en cuenta algo. Mirá, hay chicas y chicos que llenan un estadio con dos posteos de Instagram, ¿no? Bueno, es muy importante, con los pibes no me pasa esto, pero me pasa con las pibas. Es muy importante el mensaje. Porque si vos podés aparecer en pelotas, en un escenario que está buenísimo y permitido, y dale con el perreo, y dale con el culeo, y dale con todo eso, y el mensaje es cero, es un atraso tremendo. Es dejar, pisar toda esa lucha que nosotras vinimos haciendo. Sin embargo, hay muchos cantantes varones, sobre todo, que tiran una metáfora interesante, que muestran una realidad social. Está mucho más mezclada la poética con lo social que con otra cosa, ¿no? Y que me gusta escuchar algunos. Pero con las chicas yo les diría eso. Cuídense un poco. Valórense un poco. Sí, y además me quedo pensando en esto, porque no lo había pensado desde ese punto, esto que estás nombrando, ya que existe esa semejante chance que con dos posteos llenás el estadio, aprovecharlo justamente para el mensaje, ¿no? Claro que sí, ojalá todos tuviéramos la posibilidad de eso, ¿no? Y de dejar un mensaje. Y mucho cuidado, le diría a las pibas, comprenderse de los haters. Las veo sufrir. No tanto a los muchachos, pero a las chicas sí. Las veo sufrir. Es mucho más fácil agredir a una mujer, ¿sabés? Es un blanco mucho más tierno. Entonces se meten con los cuerpos, se meten con el sexo, se meten con los pasados, se meten con si es tuerta, con si tiene pelo lindo, si tiene pelo feo, ¿entendés? Con cosas estúpidas. Y a las pibas les hace mal. ¿Sabés por qué les hace mal? Porque no tienen ruta. Porque no tienen espalda. ¿Entendés? Nuestra generación lo que tiene y una cosa que no se compra, que se llama experiencia. Y trompeamos a más de uno. Yo reventé tobillo, no te puedo contar. ¿Viste? Le corté el rostro un montón, pero claro, porque no era desde el anonimato. Era frente a frente. Tal cual. Entonces caminabas por el barro. Caminabas y caminamos y dale que le dimos por el barro. Entonces por eso nos hicimos fuertes, sólidas. Y llegamos a tener 40 años de trayectoria firmes. Las chicas, si se dejan guiar mucho por todo esto, van a ser arbustitos que se las vuela con el viento. Porque las enfermedades mentales están ahí. Están ahí todo el día presentes. ¿Viste? Y entonces hay que cuidarse. Cuidarse con quien uno se junta, qué cosas lee, a quién le da bolillas. O sea, juntarse con gente que te dé amor. Porque son talentosísimas. Son talentosísimas. Por lo menos las que sacaron la cabeza, una mejor que la otra. Son, te digo, todas frases y títulos que va a ser difícil seleccionar. Nosotros hacemos siempre un recorte de determinadas frases para subir después de las notas. Dejás un montón de títulos y de frases. Vamos a tener que poner la nota entera, además de los recortes. Contanos con qué nos vamos a encontrar las y los vallenses cuando podamos llenar el Don Bosco Teatro. Porque lo vamos a llenar. Primero que sí, que va a estar repleto. Pero aparte, es muy difícil para mí armar un repertorio. ¿Viste? Muy difícil. Entonces yo dije, ¿qué es lo que quiero comunicar? ¿No? Lo que quiero comunicar está en muchas de mis canciones. En muchas. Quiero comunicar sobre todo. Bajemos la guardia. Extender las manos. Esto es de Benedetti, ¿eh? Extender las manos, desplegar las alas, ¿viste? Y intentar de nuevo celebrar la vida. Retomar el vuelo. Entonces, plantee canciones que cada una de esas que te hagan sentir que sos vulnerable, que podés bajar la guardia y que va a venir alguien y te va a querer. Que va a venir alguien y te va a abrazar. Estamos con la guardia tan alta porque tenemos miedo, porque estamos inseguros, porque no sabemos del mañana. Es decir, tantas cosas, tanta info, tanto, tanto. Y con las redes que te informan y no sabés si son fake news y todo eso. Que estamos como inestables, ¿viste? De acuerdo, sí. Con la angustia a flor de piel. Entonces, tirar un manto de piedad y decirte, si estamos en acción, no te desesperes. ¿Viste? Podés creer, podés soñar. Abrí tu sala. Y aquí está tu libertad. Hay un montón de canciones que yo puse ahí para que te lleves un mensaje lindo. Y que puedas saber que sos importante, que sos único en este plan. Y que todo va a ser para bien. Todo va a ser para bien. Yo creo en la horizontalidad del mensaje, ¿sabes? No creo en que venga la orden de arriba. Tengo que ser mejor. Tengo esto. No. Creo en que lo tengo que sentir adentro. Y te doy la mano y le doy la mano al otro y juntos somos una aplanadora. Creo en las comunidades. Creo en que todos juntos podemos hacer cosas buenas. Yo creo en eso. Y de eso se trata este concierto. De una experiencia colectiva. Y va a ser así. No tengo ninguna duda. Aparte, hay canciones que si no canto me matan. Claro. Y no te queremos matar. No queremos. No, no me matan. Queremos a Patricia Sosa por muchos años. No, hay canciones que si no las canto, desde que empiezas a recitarme las están pidiendo. Entonces, chicos, vamos a hacerlas. Claro. Pato, antes de cerrar me voy a tomar un atrevimiento. Estuvimos hablando de empatía y al principio de la nota te comenté que te quería hacer recordar una anécdota que guardo como un hermosísimo gesto tanto de Oscar como tuyo. Hace unos años, ese año que yo tuve oportunidad de conocerlos cara a cara y que los acerqué con mi auto hasta el predio de la FISA que ustedes cerraban el show, le comenté a Oscar ese día que mi mamá había sido operada de cáncer hacía poco y que te admiraba. Oscar me dijo, vas a tener una sorpresa a la noche, te hizo grabar un video, yo le comenté, va a ser difícil que la escuche porque es sorda al 100%. Y vos le grabaste un video a mi mamá, una canción entera con el lenguaje de señas. De señas. Bueno, Carmen se quedó muy agradecida, se fue hace 20 días. Ay, lo lamento, bueno. Bien, y te iba a pedir si podías hacer algo cortito, una pequeña estrofa para que ella la escuche, esté donde esté. Claro que sí. Vos sabés, ¿no?, que los lazos de amor viajan en el tiempo. ¿No sabés eso? Cuando uno desencarna, cuando uno desencarna se va al sitio original, pero los lazos de amor, cuando desencarnan, cuando te toque a vos, vas a ir a ese sitio original donde se encuentran y planean su nueva encarnación si la necesitan. Esa es mi creencia, yo vivo con ese pensamiento. Entonces, si bien son separaciones temporarias, dolorosas, y hay que hacer los duelos físicos, no los duelos álmicos. Claro que no. Vos sabés que en el 2022, 22 del 2 del 2022, yo viajé a Egipto a ayudar a abrir un portal y canté en las pirámides. Estaba con el maestro Matías de Estefano y fui a cantar. Yo dije, ¿cómo yo voy a cantar las pirámides de Egipto? No me conoce nadie a mí en Egipto. Y yo dije, bueno, lleno, no sé por qué, les enseñé a todos los musulmanes, porque había gente que venía de Asia y casi todos, viste, y yo les enseñaba cosas en inglés y que después las repetían. Fue un concierto maravilloso. Pero ese día, el motivo principal, que la gente no lo sabía, era que con la vibración de las voces pudiéramos abrir un portal que nos acercara a la cuarta dimensión. La cuarta dimensión significa que el más allá está más acá. Por lo tanto, todos los desencarnados escuchan. No se están escuchando. Y te lo digo yo porque vibro. Entonces, siempre háblale. Siempre háblale, porque Carmen está ahí esperando que le hables. Esperando decirle, mamá, y le va rápido, pero vení cuando te necesite. Vení cuando te necesite. Decime cómo este problema, cómo lo resuelvo. Vos sabéis que vas a recibir las señales. Acuérdate de eso. Puedes, puedes creer, puedes soñar, abre tus alas, aquí está tu libertad. Y no pierdas tiempo. Escucha el viento. Canta por lo que vendrá. No es tan difícil que aprendas a volar. Para Carmen. Gracias, Patricia. Gracias a vos. Gracias por ese gesto. De nuevo, el 20 de octubre a las 21.30 horas en el Don Bosco Teatro. La rompemos, la rompemos. Nos vemos. Va a estar lleno, llenísimo. Y quiero darte un abrazo ahí a vos y a Oscar en lo posible. Ya lo creo. Claro que sí. Sí, sí. Bueno, te mando un beso enorme, enorme. Muchísimas gracias por la entrevista y por la oportunidad de estar cerca de Los Bayances. Gracias. Chau. Chau. Chau.